Junk Box ¡Ruido en la sala! ¡Ruido en la sala! ¡Silencio en la sala! ¡He dicho silencio! Hoy juzgamos al señor McGuilty por un delito de soborno. ¿Cómo se declara? Oh, vamos, ¿en qué país vivimos? ¿No es este un país libre? Si mi delito es dar dinero a gente con poder para beneficiar mis propios intereses, entonces me declaro culpable, señoría. Es que es exactamente ese el delito del que se le acusa. Ah, pues inocente. Entonces me declaro inocente. ¿Inocente? ¿Pero cómo? ¿Y qué me dice de esta foto en la que se le puede ver sobornando a un juez, eh? Ah, no, era un vagabundo. Solo le estaba dando limosna. ¿Sobornándole? Para nada. Pero curiosamente, este señor no era vagabundo, sino miembro del jurado de Miss Arkansas 2011. ¿Y quién ganó el premio de Miss Arkansas 2011? Efectivamente, usted, señor McGilty. Y créame, usted nunca sería mis Arkansas con esos tobillos. Y hay más pruebas como esta. Sobornando a un agente de la autoridad, sobornando a un árbitro de fútbol y sobornando al papa para ganarse al cielo. Eso es todo, señoría. Este hombre es culpable. Debe ir a la cárcel. Pues declaro a McGilty inocente. Eso es inadmisible. Tenemos mil pruebas en su contra. Y condeno a 15 años de cárcel al fiscal por hacer fotos a escondidas. Eso es muy feo. ¡Llévenselo! Muchas gracias por este cambio repentino de opinión, su señoría. Así da gusto hacer negocios. ¿Qué? Le he dejado en libertad porque creo firmemente que es inocente. No quiero su sucio dinero. Además, soy un hombre con principios. Solo acepto un soborno al día. Ah, menuda mierda. ¿Quién le sobornó primero? Verá, el fiscal tiene unos extraños gustos sexuales y me dio algo de dinero para que le mandara una temporadita a prisión. Solo necesitará un poco de tabaco y una pastilla de jabón al mes. Ah, el fiscal me libra de ir a la cárcel y en su lugar va él. Se podría decir que me salvó el culo, pero el suyo no lo ha salvado. ¡Ja, ja, ja!